¡Ey! ¡Agan bajame y te dice la nugu Bayron Lee! ¡Hum! ¡Recuerda y no! ¡La envidia no mata pero mortifica! ¡Dices! ¡Honduras! ¡Felices! ¡Guatemala! Todo el mundo habla de conseguir la paz, todo el mundo habla de conseguir la paz Pero nadie para de criticar y nadie trata de detener, de hablar de los demás Todos nos desforzamos para poder triunfar, todos nos desforzamos para superar Y a pesar que todos somos hijos de Dios, no nos tratamos de unir, solo envidia nos da Y que te perder el tiempo hablando más de mí, deberías de dedicarte en comprar jabón Para poder lavar y poder limpiar el mal nombre que tienes Hablas más de mí porque quieres ser, porque quieres lucir lo mismo que yo Porque quieres vivir en mi mundo, estoy más vivo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Miramos a ti amor! En un mundo humilde y tranquilo, lleno de paz y amor Para que podamos salir adelante, dicen ¡Y hasta la seigua! ¡San Pedro Sula! ¡Mi tela bello! ¡Trujillo! Y esto es algo de la historia garífuna El nacimiento dice que En 1676 es el año en que nace la raza garífuna En la isla de San Vicente Producto de la mezcla del indio, caribe y arahuacos Y desde ese momento hasta ahora Ha sido una lucha constante por sobrevivir Así que hermanos míos, tomemos conciencia Y esto dice Y ahora vamos con lo de las guerras Entre 1763 y 1795 Libraron varias guerras debido a que siempre han tenido un alma libre y rebelde Es por eso que el garífuna nunca ha sido esclavo Sus líderes en esos 32 años de guerra fueron Satouye hijo Duvalier y el máximo líder y padre de ambos, Joseph Satouye Y ahora vamos con la salida de San Vicente El 19 de julio de 1795 Los garífunas son ubicados en Balixiux Una pequeña isla cerca de San Vicente El 11 de marzo de 1797 salen con dirección a Jamaica Llegando el 21 de marzo de ese año a su destino Luego el 6 de abril vuelven a zarpar buscando nuevos horizontes El 9 de abril pasan por la isla del Cisne El 11 de abril por Guanaja Y el 12 de abril de 1797 Deciden desembarcar en Roatán Fundando ahí la primera comunidad garífuna llamada Punta Gordo Ahora con la formación de las aldeas Entre 1800 y 1832 Alcanzan tierra firme llegando a Punta, Patuca y Trujillo Unos emigraron hacia Nicaragua Otros en dirección a Guatemala y Belice Y los que quedaron en el país lucharon junto al general Francisco Morazán Por la independencia de Honduras Y entre 1880 y 1905 Fundaron 36 comunidades y 10 asentamientos En las veredas del mar Caribe al norte de Honduras Y ahora vamos con las matanzas contra nuestra raza En marzo de 1937 los garífunas vuelven a ser protagonistas de actos vandálicos Y la comunidad de San Juan fue castigada por la ley del ejército hondureño Matando a los responsables de dicha tripulca Y si quieren saber más Lean el libro La Masacre de San Juan Y ahora el problema es el de tierra El mar es el compañero que ha observado, guardado y acompañado en el camino a lo largo de la historia A Garí Funa Por eso creo que es justo y preciso el nombre de nuestra raza Que quiere decir Garí de Dolor y Funa de Maduro O sea Dolor Maduro